Soy un usuario feliz del sistema metro, feliz de usar el cable picacho que es el más nuevo porque vivo en esa estación, vivo en la última estación y ahora con el metro del 80, gracias por esta separata, por esta información que sé que nos va a beneficiar a toda la gente, a toda la comunidad del norte y del sur y es un valor agregado enormemente al sistema metro. Como yo seguro que hay miles de personas felices de los adelantos que vamos a tener con el metro. Vivimos felices, mejor dicho.